Hola amigos, bienvenidos a este video de la cuestionación. Vamos a realizar un ejercicio de química de primero de bachillerato que dice así. Escribe las estructuras de Lewis de las siguientes moléculas, clorobromo y yodo, en las que se cumple la teoría de Lewis. Vamos a empezar escribiendo la configuración electrónica tanto del clorobromo y del yodo. Empezaremos por la del cloro. El cúbico número atómico es 17. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. En el último nivel de energía, el 3, tiene 6 electrones de valencia, por lo que su estructura de Lewis será la siguiente. Pasamos al bromo. El bromo, su configuración, tiene un número atómico de 35. Su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p5. Su último nivel de energía es el 4, y en ese nivel posee 7 electrones de valencia, en la última capa. Por lo que su estructura de Lewis es la siguiente. Pasamos al yodo, cuyo número atómico es 53 y su configuración electrónica es la siguiente. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3t10, 4p6, 5s2, 4d10 y 5p5. Su último nivel de energía es el 5, y ahí posee 7 electrones en la última capa, por lo que su configuración electrónica es la siguiente. Perdón, su estructura de Lewis es esta que estoy dibujando. Todos estos átomos completarían la estructura de octeto compartiendo un electrón con otro átomo, por lo que las moléculas que se forman son biatómicas. Se originaría esto, imaginamos que aquí hay dos átomos de cloro, uno tiene los electrones, dibujo los círculos sin colorear y el otro coloreado. Esto sería para el cloro y para el bromelodo, exactamente igual. Bueno, esto ha sido el ejercicio Si os ha gustado, visitad en este vídeo Un saludo